a la victoria precisamente a Gamarra. Aquí en el estudio vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar de otras cosas porque me acompaña aquí en estudios el señor Julio César Vargas, él es especialista del área de prevención de drogas de vida y es que se ha realizado un estudio acerca de la PBC, dice cuatro décadas de historia, actualidad y desafíos el 60% de consumidores de pasta básica de cocaína en el último año presentan signos de dependencia información preocupante que vamos a desmenuzar un poco con el señor Vargas, gracias por estar con nosotros, muy buenos días La cifra es alarmante, el 60% de personas que consumen PBC son adictos, básicamente es eso Sí, los últimos estudios a comparación del anterior marcaba el 50%, o sea 5 de cada 10 consumidores de pasta generaban cuadros de dependencia, hoy en día ya son 6 de cada 10 implica justamente el impacto fisiológico del consumo de pasta en el organismo Ahora, la PBC es altamente adictiva, incluso mucho más que la cocaína, digamos uno se vuelve adicto más rápido Exacto, inclusive se hacen comparaciones con algunas drogas como la heroína por ejemplo en Europa Definitivamente el hacerse adicto genera, digamos que la persona consumidora en semanas o hasta en meses se puede ser adicto marcando un promedio de 3, 4, 5 meses, a diferencia de la cocaína posiblemente estamos hablando de 1 o 2 años a diferencia del alcohol posiblemente unos 5 o 6 años Ahora, quería que me precise, ¿qué significa para ustedes signos de dependencia? porque digamos, todas las personas que consumen algún tipo de drogas ya son calificadas como adictos acá no hay de que un adicto social, no, todos son adictos, porque todos necesitan en algún momento consumir cuando ustedes hablan de signos de dependencia, digamos, ¿qué grado de adicción estamos hablando? Marcando la diferencia con rasgos o dependencia generalmente hablamos de personas que ya han perdido ciertos valores hablamos de las áreas por ejemplo personal, familiar, laboral, académica se ven afectadas entonces, al ser afectadas estas áreas, normalmente la persona deja de ser funcional y genera justamente el deseo de seguir consumiendo entonces estos rasgos definitivamente se hacen más notorios en las personas que consumen pasta de repente a diferencia de otras sustancias que es más largo este proceso de adicción y los que vemos, digamos, la relación directamente entre el consumidor de pasta está más vinculado de repente a aquella persona que ya tiene un consumo vinculado justamente al tema delictivo entonces ese es uno de los elementos que también podemos notar dentro de las drogas que están más vinculadas a las acciones delictivas de la pasta precisamente de eso también quería hablarle porque otro dato preocupante digamos, si tomamos en cuenta lo que hay alrededor del consumo de pvc como usted dice, actos delictivos el inicio del consumo es a una corta edad, 13 años antes era 14, 15 digamos, cada vez que se hace un estudio baja se reduce la edad de inicio, de iniciación exacto, esta tendencia sí es preocupante y está vinculada justamente al tema de algunos actos delictivos en este caso por el consumo de pasta si esta tendencia ha ido bajando, 13, 14 años, 15 años y ahora estamos hablando ya de, no, 13, de repente hasta 12 años y la relación que existe entre el consumo de pasta también está vinculado un poco al consumo de alcohol es decir, aquellas personas que están consumiendo alcohol y están mareadas definitivamente con la pasta pueden dejar de estar mareadas y pueden seguir tomando lo que pasó con la cocaína también con los jóvenes y la cocaína exacto, también se da entonces, esta vinculación es directa y está relacionada también justamente al perder el vínculo con el, digamos, con la sociedad es decir, inclusive personas que pueden tener un alto poder adquisitivo también pueden entrar en el consumo de pasta ese es otro dato, otro dato importante que revela este estudio y es que la PBC antes era asociada a un consumo marginal podríamos llamarlo así ahora no, ahora hay personas de niveles socioeconómicos con poder adquisitivo que son consumidores y adictos a la PBC ¿por qué ha sucedido esto? es muy cara la cocaína es mucho más fácil el acceso les gusta más porque de repente digamos, las consecuencias, la reacción que tiene físicamente digamos, satisface un poco más al adicto ¿por qué? ¿por qué ha traspasado a esos niveles la PBC? digamos, la diferencia, el grueso definitivamente se sigue manteniendo el consumo de cocaína las personas que de repente tienen mayor poder adquisitivo o sea, el grueso está pero también hay una tendencia a que personas que normalmente han estado consumiendo cocaína y que tienen un mayor poder adquisitivo también se ha ido desplazando hacia el consumo de alguna sustancia sintética probablemente y también hay un grupo de personas que de un poder adquisitivo que lo han tenido durante años probablemente han ido perdiendo justamente trabajos familias, negocios y esto ha generado que definitivamente pues entren rápidamente al consumo de pasta busca una droga más barata, digamos más barata y que también genere digamos, el olvidarse digamos, de los problemas que tienen más rápido señor Vargas, algo que es muy importante cuando se hacen estudios de esto es preguntar qué se va a hacer al respecto porque digamos, estudios, cifras, porcentajes hay muchos y cada vez revelan que no estamos mejorando el estudio que usted nos ha traído el día de hoy demuestra que la PBC está aumentando está pasando a otros niveles económicos que la edad de inicio es cada vez menos ¿no? la idea es ¿para qué va a servir este estudio? ¿cuáles son las propuestas para reducir el impacto de consumo de drogas sobre todo en los jóvenes? sí, bueno, este es un libro que definitivamente hace una revisión de datos y que digamos, a diferencia de en otros países este tipo de droga ha ido marcando un poco la diferencia de cómo se ha movido el patrón de consumo en este caso de nuestro medio hay diferencias, por ejemplo entre el consumo de pasta básica entre varones y mujeres entre niños y adolescentes en poblaciones especiales entonces lo que el Estado está haciendo ya hace algunos años es enfatizar el tema de prevención por ejemplo cuando manejamos el tema de drogas uno normalmente asocia que te afecta la droga te afecta el organismo ya no puedes estudiar y que probablemente el mensaje es no consumas y que te va te va a generar un efecto negativo y no vas a poder alcanzar tus metas no vas a poder tener un proyecto de vida entonces lo que se busca es que las personas puedan decidir porque la información en los adolescentes es que conocen más de las drogas que los padres y los docentes no es un tema de información es un tema de una toma de decisión y que decida justamente en una vida con un proyecto de vida y que pueda alcanzar sus metas y estos programas se está trabajando con el Ministerio de Educación otro tema es que hay módulos que estamos tratando de implementar en los centros de salud y a nivel nacional la idea también es abocarnos a a espacios de tratamiento residenciales que también se está manejando a nivel de proyectos por ejemplo a nivel nacional pero se está reglamentando ese tema que era también exacto bastante complicado exacto bien señor Vargas muchísimas gracias por estar con nosotros ojalá entonces que las conclusiones y todos los datos de este libro sirvan pues para que se creen políticas y mejorar un poco la situación muchísimas gracias por estar con nosotros era Julio César Vargas especialista del área de prevención de drogas de vida hablándonos un poco de este estudio de este libro que se ha presentado que se llama la PBC cuatro décadas de historia actualidad y desafíos esto ha sido presentado por De Vida y también por la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito tenemos